¡Uh! ¡Me escucho! ¡Me escucho! ¡Ey! Es el carro en el micrófono, nena, prepara ese culo Me deshubico mucho, me fumo un pucho Dale más fuerte, no te escucho ¿Tengo que arrancar siendo como un niño brasilero? Claro, claro Ok ¡Ey, hermano! ¡Caralho! ¿Qué vos estás falando? ¡Ey, yo quiero una menina! ¡Caralho, hermano! ¿Qué vos estás falando? ¡Ey, yo quiero una menina! Amigo, se me re desafinó ¡Ahhh! ¡Tengo auto-toon! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cof,y que esa menina! ¡Está bailando soliña! ¡Ell tiene una vajinha! ¡Ell se la voy a dar! ¡Ell tengo un AK! ¡AK cuarenta y siete! ¡Parece el papá! ¡Ell voy a disparar! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! Toma. 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 Esta mi niña. Uah. Quiero una menina, la busqué en el baile hoy. Pero ella se fue y no tengo a nadie más, hoy. Tengo que buscar a alguien pa' reemplazarla hoy Ella me quiere porque sabe que soy el mejor boy Llámame que voy Llámame que yo estoy Quiero una menina salgo a buscarla hoy La busco para el baile no la encuentro donde estoy Me siento muy perdido si no te veo me voy Si me buscas llámame que contesto y después voy Si vos querés buscarme ya sabe donde yo estoy Si viene y nada y nada porque sabe como soy Yo no activo los pistón, yo, gané la copa, pistón, yo No, 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 no Escucho la voz de Carral fuera, por eso no me da escuela Yo no tengo más escuela, mira como lo menea Eh, 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 yo no entro pa' la escuela Porque me fui más temprano, ey, yo, no Puedo controlar el ritmo en mi corazón Porque cuando entro al build lo exploto como Cual canción, cual canción que escucho hoy Yo tengo el ritmo, yo te lo vengo a aplicar de una manera nueva Yo no tengo más escuela, yo terminé la secuela Porque tu madre me vino a hablar al WhatsApp Y eso me da espera Ella me espera, ella me espera en la escuela Yo, no mentira, no mentira Ey, a mí nadie me espera en la escuela Por eso si no me voy en gana Yo Yo Hoy quiero irme con una menina que le guste el LOL Viciamos hasta la madrugada hasta que salga el sol Apura coca cero porque yo no tomo alcohol Ay, llegaste ahí Apura coca cero porque yo no tomo alcohol Que fale portugués y yo le falo en español Estoy en hispaniceno Para americano Si yo le digo, ella espera A mí no me da secuelas Así que le tiro el ritmo y me sale de primera Ahí ya termino yo Y no sé si vos no querés cantar Pero te dije, sos pilotudo Tiro el ritmo y me sale de primera Si sos media rara, a mí me encanta Si tengo la mitad, la pantanta La Nintendo Pancart Si sos media rara, a mí me encanta Me gusta Eh, jodos Tiro el ritmo y me sale de primera Tiro el ritmo y me sale de primera Intento hacer De primera Y me sale de primera Uso nitro para la escuela Y me va todo de primera Y me veo todo el ritmo y me sale de primera Gracias, 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 muchas gracias Bola sop, así que le tiro el ritmo Y me salen de primera Y me sale de primera La tortita me lo cojo en el baño Ime, 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 Ime Caray, humano ¿Qué vos estás falando? Yo quiero una menina Hay que irme con una menina que le guste el nombre Y se amó toda la marugada pa' que salga el sol La pura coca será porque yo no tomo el caro Que sale portugués y yo le falen español Si yo le digo, ella espera A mí no me da secuelas Así que le tiro el ritmo y me sale de primera Y me sale de primera Le pago al psicólogo si lo necesita Y me sale de primera Le pago al psicólogo si lo necesita Ya no le pedí más de una cita Lo hice como el culo Igual siempre me dejas porque la tengo chiquita Porque igual me dejas porque la tengo chiquita Y me sale de primera Le pago la terapia si lo necesita No necesito más que una cita Le presto la piscis y la necesita Me costó que una cita Le presto la piscis y la necesita O le presto otra cosa Tira eso, tira eso O le presto otra cosa Cita le presto la piscis y la necesita O le presto otra cosa Le presto la piscis y la necesita O le presto otra cosa O le presto otra cosa Mami avísame si querés Que te explique la cosa Sabe que está linda ahí Pa' la foto posa Vale la pena Merece más que una rosa Mitología griega Uh, ahí me queda corta Linda y pena Merece más que una rosa Mitología griega Ella es una diosa Ritmo y me sale de primera Ya, 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 ya Y me sale de primera O le presto otra cosa El le presto otra cosa Podría ser mejor, ¿no? O le presto otra cosa O le presto otra O le presto otra O le presto otra cosa Ya necesita O le presto otra cosa Stop Spring Con el T-T-T-T-1 Let it go Mr. Worldwide Tu vieja me vino Y me habló en el celular Oh, my God Stop Spring Con el T-T-T-1 Let it go ¿Quién era el títico? Mr. Worldwide Tu vieja me Gente, escuchen Voy a decir unas cosas Tengo hemorragia en el culo Grabamos unos coros con Uni O sea, ya está Ya terminamos ¿Ok? Después se toquetea y se sube Bueno Los queremos mucho Espero que lo hayan pasado lindo Espero que nos hayan aburrido tanto Un abrazo muy grande Gracias por bancar Y cuídense mucho Los quiero Gracias por ver Bye Hasta luego Saluden Adiós